hola cómo se encuentran el día de hoy mis amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos el día de hoy me encuentro aquí en la tienda de cds y les voy a compartir lo que son unas ofertas que comenzaron el día domingo 20 no 20 12 y van a terminar el día 18 las ofertas que yo les voy a compartir en este vídeo son con puros cupones digitales también estén al pendientes ahí por el canal ya que les voy a compartir algunos cupones de papel también para las personas que les interesen y no se les olvide que el día domingo también les compartí un vídeo solo con ofertas con cupones digitales los cupones digitales en donde los encuentran para las personas que son nuevas aquí en el canal y no saben cómo es solamente descargarse la aplicación y ahí van a venir los cupones dentro obviamente para hacer compras en cds necesitamos de tener una tarjetita que nos dan completamente gratis aquí en la tienda y otro este consejo recomendación o este aviso para las personas que son nuevas aquí en la coponeada en cds lo cuando me escuchan que digan vamos a utilizar este cupón de la caja roja los cupones de la caja roja son personalizados igual también les salen en su aplicación de cds pero no a todas las personas les dan los mismos cupones es que solamente ojo con eso así es que vamos a comenzar quiero comenzar por aquí con las ofertas estas de los productos del babo me estuvieron dejando saber que nuevamente mandaron cupones de los productos del babo así es que les voy a compartir cómo es la matemática por si ustedes tienen los cupones les hacen se les hace buena la oferta los puedan aprovechar bueno miren aquí en los productos del babo en este en específico el papel higiénico están una promoción compra 1 a 10 99 te van a dar 2 gratis bueno aquí si ustedes tienen el cupón este de 10 descuento en la compra de 20 pueden aplicar este cupón aquí en la compra y van a hacer la compra así cuántos paquetes va a agarrar usted para esto va a agarrar la cantidad de 6 paquetes escúcheme bien lo que va a agarrar la cantidad de 6 paquetes acuérdese va a pagar por 2 y van a ser 4 gratis aunque al pagar por 2 a 10 99 cada uno se me hace un total de 21 dólares con 98 centavos se ocupa esa cantidad para que se nos puede aplicar este cupón de 10 en 20 después de haber aplicado ese cupón de 10 en 20 por esta oferta nos tocará pagar la cantidad de 11 con 98 divididos entre los 6 paquetes que estamos agarrando de papel higiénico nos quedaría por un dólar con 99 centavos cada uno de estos productos ahora que si ustedes tienen también me dejaron saber igual que estuvieron recibiendo este de 11 descuento en compra de 16 aquí la oferta es un poquito diferente para que no se vayan a confundir para la verdad para el papel higiénico si se me hace buena oferta para el este de toalla no tanto porque estos cuestan al precio de 14 dólares con 39 centavos 14 con 30 no voy a tener que sacar la matemática porque pensé que estaban a 14 en 99 no vi bien el número pero entonces 14.39 para esto la oferta dice compra una y te van a dar dos a más bien compra una y una gratis perdón entonces ahí éste se van a agarrar para si ustedes tienen ese cupón que les dije no sé si se los mostré uno de 11 en 16 se van a agarrar la cantidad de cuatro paquetes pagas por dos y dos te van a quedar gratis por los dos que pagaste se te hace este total de 28 con 78 acuérdense aquí que vamos a estar rebajando el cupón de 11 dólares nos tocaría pagar por esta oferta la cantidad de 17 con 78 divididos entre lo que son la cantidad de cuatro productos verdad nos queda cada uno por 4 con 44 como les digo para toalla la verdad no se me hace muy buena oferta pero si ustedes quieren comprarme lo que es esa es así nos conviene un poquito más ok bueno vamos a seguirle por aquí una oferta que les voy a compartir aquí es con los productos de el aysol o lisol en los como los quieran llamar bueno estos productos aquí no los encontré en esta tienda pero le quiero dar gracias alice cupón inteligente ya que ya me pasó la fotografía de los frutos porque ya se encontró en su tienda esta oferta la pueden realizar les queda también bien en lo que es la tienda de walgreens en walgreens están a 4 99 aparte tenemos el mismo un bobo que compra uno y uno gratis te van a quedar que como por 2 50 más o menos cada uno pero porque yo les explico las ofertas acá porque yo sé que no todas las personas tienen la tienda de walgreens entonces miren qué es lo que vamos a hacer aquí aquí este si ustedes tienen el precio un poquito más caro de este de este de 779 no necesitan de agregar un producto extra pero si tienen este mismo precio más económico si necesitamos agregar algo más porque yo les voy a dar la matemática bueno se les voy a dar sin cupón y luego con cupón sin cupón están a compra uno y uno que queda gratis verdad el precio es de 779 una la vas a agarrar ese precio lo que te va a quedar a mitad de precio por 3 con 89 aquí para esos todos te recibimos este cupón de compra uno y uno gratis permíteme no sé si les aquí fotografía aquí está este es el cupón compra uno y uno gratis este cupón te va a estar rebajando la cantidad de un producto que es el por lo igual te va a estar dando el que nos queda mitad de precio que serían tres dólares con 89 centavos haciéndote los dos productos a 770 divididos entre los dos a 380 cada uno lo cual no se me hace tan bueno el precio pero lo que yo quiero hacer como yo tengo el cupón ese de gasta 12 dólares en el disol o la isol y te van a estar dando o descontando cuatro dólares por tu compra aquí la matemática como yo se las voy a presentar es agarrando de los 12 paquetito y uno de estos o de los que se encuentren más económicos en su tienda aquí están a 4 99 como les digo si en ustedes en su tienda tienen el precio más alto que de 77 79 no hay necesidad con que llegan a los 12 dólares se les va a aplicar su cupón entonces agregarían aquí básicamente así dos de esos compra uno y una mitad de precio y este otro a 4 99 verdad si tienen el mismo precio para agarrar ese cupón entonces al agregar todos los cupones digo todos los productos esos se me hace un total de 16 dólares con 68 centavos que va a pasar aquí bueno pues que aquí se nos va a aplicar el cupón ese de 4 de descuento en la compra de 12 en los productos del disol o la isol y también se nos va a estar aplicando el cupón de compra uno y uno gratis puede ser que nos rebaje un poquito más no lo creo pero ahí está ese cupón también y enseguida también tenemos igual cupón digital para el producto este el botecito de este de 50 centavos después de haber aplicado todos esos cupones por los productos nos toca pagar la cantidad de 8 dólares con 29 centavos si usted tiene algún cupón diferente lo puede mezclar divididos entre los tres nos quedan a 276 cada uno no está mal el precio para estos productos pero si ustedes tienen Walgreens quizá les conviene mejor hacer la compra allá pero como les digo ahí les doy ese esta información también porque yo sé que no todas las personas tienen Walgreens y quizá les interesa vamos a aprovechar aquí otra oferta también en los productos de el Wet n Wild no los tienen marcados aquí en la tienda pero les voy a explicar cómo sería la oferta también con cupón digitales he dicho si ustedes tienen cupón de cosméticos métanlos aquí hay dos ofertas diferentes miren la primera dice que compres de estos productos de los que están más económicos de estos que están aquí esos estos esos el Wet n Wild o el LA Colors están al precio de 4.99 cuando compras la cantidad de uno te van a estar dando un ECB de 4 dólares haciéndolos por 99 centavos y lo mejor de esto es que usted puede agarrar si quiere hasta 3 y estaría recibiendo por cada uno 4 dólares ahora también para esos sets de los que tenemos ahí y estos que están acá tenemos lo que es una oferta que es en estos igual estos dice que están a 9.99 vas a comprar la cantidad de uno pagas obviamente los 9.99 te van a dar 8 dólares en un ECB haciendo los productos a un dólar con 99 centavos igual para esto lo hace el límite de tres veces por tarjeta vamos acá al área de las pastas ya que les voy a estar compartiendo una oferta con esto vamos a hacernos básicamente nuestras ofertas yo quiero dejar mi dinero de la ganancia que voy a recibir para comprar otras cositas ya les explico miren vamos a hacer la promoción de estas pastas que dice que están del Crest ya hay varias que están incluidas a 2.99 que solamente que le cheque le que le califique el cupón 2.99 por dice que es compras la cantidad de dos te van a estar dando 3 dólares en lo que es en lo que es un ECB la oferta es límite por aquí nos dice de dos veces por tarjeta entonces aquí vamos a estar agarrando lo que es la cantidad de cuatro pastas yo voy a estar agarrando la cantidad de cuatro pastas porque tengo unos cupones buenísimos y eso ganancia como les digo que me va a quedar aquí este lo voy a utilizar para otros productos voy a agarrar cuatro y en cuatro se me hace un total de 11.96 para eso lo que voy a estar haciendo es que voy a estar utilizando este cupón de cinco descuento en la compra de tres productos del oral b adicionalmente también tengo otro de seis descuento en la compra de cuatro en productos del Crest y oral b y adicionalmente tengo otro cupón de dos dólares de descuento no sé cómo es lo que vaya a pasar ahí ahorita vamos a pagar para salir de dudas y para ver si se nos va lo más probable es que se nos vaya a rebajar el cupón entonces así traigo mi cuenta yo te voy a pagar cero pero me van a estar dando en total lo que serían seis dólares en unisiví aquí me queda pues ya con ganancia de seis dólares esta oferta que está buenísima y saben que de una vez este como no sé si se me vayan a aplicar ahí todos los cupones o me vayan a rebajar no lo sé lo más probable es que se rebajen pero no lo sé me voy a llevar de una vez esta de los productos del colgate el colgate están a dos por siete noventa y ocho tenemos un cupón de siete dólares nos quedan por noventa y ocho centavos o cuarenta y nueve centavos por cada producto que ya les he dicho por pagar por pasta no es muy buena idea pero pues aquí ya llevamos una muy buena ganancia así es que voy a ver en caso de que se lleguen a aplicar todos los cupones quizá ayudaría que llevemos esto no creo pero vamos a ver ok voy a pagar estos para que ustedes puedan ver que me llevo esta ganancia de seis dólares estos seis dólares yo los voy a estar utilizando para una compra que quiero hacer de papel este higiénico también entonces vamos a pagar por aquí y ya les muestro el recibo de cómo me fue con esta oferta please touch finish and pay a ver que no sale a ver si se nos aplican todos los cupones a ver no me dejó ver que cupones aplicaron pero yo creo que no voy a utilizar este scan coupon now scan coupon now scan coupon now scan coupon now touch the continue button if finished me say this coupon excita eligible do you wish to apply queremos que aplicamos eso no mejor aquí ponerle que no vamos a aplicar eso no scan coupon now touch the continue button if finished click 아이�STEifs expectancy scan coupon Alcracia часть del closet tomón tus울 campos com acá o si the continue button if finished. Scan coupon now. Touch the continue, finish and pay. If you are finished scanning, please touch, finish and pay. 1.59. If you are finished scanning, please. Do you wish to apply? Yes, we want to apply this. That was the problem that I put those 10 centavos and it affected me when I bought it, so I don't want to put any money on it. So, do you want to apply this? Of course. Touch the continue button. No ECVs, no ECVs. Scan coupon now. Touch the continue button if finished. Scan coupon now. Touch the continue. Your total is 4.08. Please select your payment method. Voy a apagar esto, que viene siendo casi de este producto. Voy a decirle mejor a la cajera que me cancele este, de los mentos. ¿Saben qué? Ya ven que no me estaba funcionando la oferta ahí en la caja roja, en la maquinesa. Yo les recomiendo, tengan cuidado, no paguen ahí mejor porque no sé qué está pasando. Traté de hacerlo otra vez quitando los mentos y todo. Un relajo. Mejor fui a apagar con la cajera y ahí ya no hubo ningún problema. Solo que el cupón ese, miren, se me rebajó. El del Crest se me rebajó a 4.95. No sé cuál fue mi error. No sé si mi error fue, o no sé. Pero miren, ahí está el de 5 en 3, el de 2 dólares, el de 7 y este de 4 se me rebajó. Así, haciéndome el total a pagar los 98 centavos, pues nada más de las colgate básicamente. Entonces solamente cuidado con esta oferta. Si la van a hacer, háganla con la cajera porque ya ven, yo la, después ya no les grabé, pero traté de hacerlo otra vez. Metí a una cosa, metí a otra y no me estaba funcionando. Solamente cuidado aquí con esta oferta, ¿ok? Entonces, bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este video. Que estén bien, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Adiós.